Bueno, perdón, perdón por interrumpirlos, perdón por interrumpirlos, no van a salir en el video, no se preocupen, pero están adornados, así están adornados como que al estilo, al estilo, exactamente, si tiene agua, se ve que se utiliza, entonces no es parte yo creo de la decoración, es parte de, pues del municipio, a lo mejor aquí agarran agua, yo estuve hasta el cupulín, hasta mero arriba, hasta la cruz, la pinté hace 20 años, y sigue 5 metros de altura, la cruz tiene 5 metros de altura. Hola, hola, que tal mi gente, bienvenidos a un video más de sus amigos de Yo Soy Coscatlán, y pues bueno, como lo prometimos en la transmisión anterior que tuvimos ahí en Jalpan, estamos visitando lo que son las 5 misiones queretanas, así es que bueno, hoy estamos en la segunda misión que es la de Landa de Matamoros, que está a mis espaldas, casi es una réplica de lo que vimos en Jalpan, porque la verdad son idénticas, bueno esta es un poco más chiquita, pero la verdad que toda lo que es la estructura, la fachada de la iglesia son iguales, son similares, entonces pues vamos a conocer también la historia de por qué se llama Landa de Matamoros, en cuándo fue, cuándo fue construida, y bueno pues vamos a verla también, a ver si podemos darnos una vueltecita por aquí, por esta iglesia, que es una de las 5 misiones, de las cuales pues vamos a visitar en este canal, así es que bueno, pues acompáñame, seguimos con este video muy interesante, es que no te vayas, dale like, déjame tu comentario y comparte, así es que pues bueno, comenzamos con esta travesía. Pues bueno mi gente, entonces aquí está lo que es la iglesia como tal, está preciosísima, igual que la de Jalpan, la que visitamos en la transmisión pasada, y bueno estamos en Santa María del agua de Landa, así fue denominada, también fue denominada por la UNESCO como patrimonio mundial, cultural y natural, lo que es esta misión de Landa de Matamoros, y bueno, se domina Landa de Matamoros en honor a Mariano Matamoros, un defensor de lo que es la independencia, entonces es por eso que también se le dejó este apellido a lo que es Landa de Matamoros, que también Landa es una palabra compuesta de lanja en el lenguaje original que es el chichimeca, entonces es por eso que ya después con el paso del tiempo pues bueno, ya sé, se nombró la palabra completa como Landa, así es que, y de Matamoros pues como se los decía, en honor a Mariano Matamoros, y bueno pues miren la entrada como es, está diseñada, la misma estructura que vimos en Jalpan, es la misma que estamos viendo en esta parte de acá, bueno pues esta es una de las cinco misiones, creo que es la segunda misión de la cual está, es este recorrido que vamos a empezar para llevarles a ustedes lo que es las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro, así es que pues mi gente, esta es la segunda, Landa de Matamoros, Querétaro, así es que bueno, seguimos con el video. Y pues bueno mi gente, esta iglesia, esta misión es muy parecida a la que vimos en la transmisión pasada que fue la de Jalpan, la de Jalpan de Serra que estuvimos visitando por ahí, haciendo una transmisión en vivo para ustedes, y bueno hoy nos tocó visitar lo que es la segunda misión que está aquí en Landa de Matamoros, como lo decía Matamoros por la cuestión a Mariano Matamoros que fue defensor en la independencia en ese tiempo, y bueno su nombre original que es Lanja, ahorita ya bueno ya se pronuncia como Landa, Lanja que significa pues un lugar como que lodoso, por ahí cenagoso aproximadamente en un idioma pues chichimeca que era el que abundaba por aquí. Pues bueno, entonces esta construcción muy muy parecida a la de Jalpan, que me gusta muchísimo esta cuestión de su fachada, de lo que son varias incrustaciones ahí de gente, de personajes, de cura, de frailes, sirenas, por ahí había unas sirenas que con cara de... Allá están, mira la parte de arriba, ahí están las sirenas de las cuales hablan, esas que están ahí, ahí están las sirenas, ahí están otras dos, que con cara de... con rasgos indígenas exactamente de aquí, de lo que es esta región. Y bueno pues, esta misión, mi gente fue construida entre 1760 y 1768 por Miguel de la Campa, y está dedicada a esta misión a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Entonces, Landa de Matamoros más o menos se ubica a 20 kilómetros de Jalpan, en la cartera 120 que comunica a Gilitla con Querétaro. Entonces, aquí está ubicado el pequeño pueblo, pequeño poblado de Landa de Matamoros. Y miren cómo está, bien, bien, bien resguardada por esta malla. Mira, si la ve, estaré. A simple vista, pues de lejos no se ve, pero de cerca está esta malla como de protección, claro, pues para proteger lo que es y reservar. Claro, porque fue denominada por la UNESCO como patrimonio natural, cultural y mundial. Así es que esta verdad, que esta misión guarda muchísima historia, muchísimos años de antigüedad que tiene esta misión preciosa que está a mis espaldas. Y bueno, pues mira esta parte de acá del patio, de las entradas. Mira, si ves, las entradas también son como las de Jalpan. Así, exactamente, son igual. Bueno, obviamente es más chico, a lo mejor por la cuestión del terreno, quiero pensar. Pero igual, la misma cruz que vimos allá en el centro de la misión de Jalpan, es la misma cruz también que está incrustada aquí en el centro de lo que es el terreno de la iglesia. Pues bueno, mi gente, es muy, muy bonito conocer la historia, saber sus inicios, su fundación, quiénes fueron los que estuvieron detrás de esta construcción. Y bueno, pues está muy padre toda esta arquitectura que está aquí en Landa de Matamoros. Así es que pues los invitamos a que cuando tengan una oportunidad, pues vengan y conozcan las misiones queretanas. Entonces empezamos con Jalpan, seguimos con Landa y bueno, pues vamos a visitar también Tilaco, vamos a visitar por ahí Tancoyol y Conca. Así es que ahí están las cinco misiones. Así es que esperen los videos porque se va a poner muy, muy interesante este recorrido. Así es que pues bueno, continuamos y quédense con esta hermosa vista de esta iglesia preciosísima. Seguimos en este bello municipio de Querétaro, en Landa de Matamoros. Y bueno, pues estamos disfrutando del jardincito de aquí, de esta hermosa sombra de este bello árbol que está a nuestras espaldas aquí. También Nilda que está ahí. El detrás de cámaras, avísenme. El detrás de cámaras, ahí está la producción, acompañándonos el día de hoy en este video. Y pues bueno, miren, el jardín está precioso también. Muy bonito, muy bien decorado, adornado. Exactamente, pura piedra. Allá están las letras que dicen Landa de Matamoros. Y bueno, aquí está su kiosquito, como siempre les he dicho, cada municipio, pueblo de por acá tiene su kiosco emblemático. Y aquí está este, muy muy diferente a los que ya conocemos, muy muy diferente a los que hemos visto. Y pues bueno, pues miren, también está muy muy bonito. Y de este lado de acá nos llamó la atención a Tarey y a mí lo que es la noria. Una noria, no sé si en algún momento llegó a funcionar o solo es parte de la decoración. Por aquí tiene, tiene como un, creo que sí tiene agua. A ver, se me asomó. Se ve que sí, sí, ahí en el fondo sí. Sí se ve un poco de agua ahí. Yo creo que sí, sí, sí la, sí la utilizan. Yo creo que sí se utiliza, porque sí tiene ahí el carretón ese como para sacar agua. Digo, sí tiene agua, se ve que se utiliza, entonces no es parte yo creo de la decoración, es parte de, pues del municipio. A lo mejor aquí es Agaranagua o no sé. Como la de Santos. Pero la de Santos sí es como nada más decorada, ¿no? Sí tenía. O sí tenía. Sí tenía. No manches. Bueno, ya no recuerdo. No, pues bueno, sus banquitas vienen muy padres, como las que tenía Coscatlán. Así de fierro, de fierro, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Así están, así estaban. No, eran de mármol. Las muy antiguas, muy antiguas. ¿Ah, sí? Y también había de fierro. Sí, pues bueno. Buenas tardes. Pues bueno, miren qué bonita se ve de acá la iglesia. Te digo, es una réplica de la de Halpan, igual en las entradas, en las cúpulas, en la cúpula que está en la parte de atrás, está igual el campanario. Ahí donde está el fraile que está en medio, ahí está el reloj. ¿Te acuerdas en Halpan? Ahí está el reloj. Entonces, aquí, acá es diferente. Acá, bueno, está el fraile. Este, y atrás pues está una cúpula grande que también está muy bonita. Las letras de Landa de Matamoros, bueno, emblemáticas también de este lado de por acá. Y pues bueno, muy, muy padre. Aquí está lo que es la presidencia municipal. Esta parte de acá. Y pues la verdad que está precioso andar en estos lugares conociendo. Este, mira, también allá en la parte de atrás. Vamos a checar la parte de atrás para verla también. Porque eso nos llama mucho la atención. Como que yo me transporto a esa, al pasado, a esa temporada de ver el color de las piedras, de cómo está muy original esa cuestión de atrás sin retoque. No sé, eso está muy padre. Y bueno, pues la verdad es que es un pueblo muy tranquilo. No sé si así sea siempre o por esta cuestión que estamos pasando. Pero está muy, muy tranquilo para venirte a relajar totalmente. porque está súper, súper tranquilo. Me gustaría también visitarlo de noche para ver cómo se ven, Otarex. Parece que hay unas lámparas por ahí. Sí, hay unas lámparas aquí, hay unos reflectores por allá. Entonces, este, esto, esto ya fue, ya fue hecho. Sí, ya se ve reciente todo esto. Mira, todo esto ya se fue, ya es reciente. Pero lo demás pues está original. Todo lo que es esta cuestión, todo es original. Todo es original. Todo esto también. Tiene su malla de protección también para que no se vaya a ir desgastando muy rápido. Mira las, las, las columnas muy, 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 muy hermosas, muy padres de esta cuestión de aquí, de donde está el campanario. Entonces, pues está muy, muy padre lo que es esta misión. Idéntica, idéntica a la de Jalpan. Una réplica, yo creo de, no sé, en un poquito de, de miniatura. Un poquito menos, ¿no? Está más chica esta parte de acá. Pues bueno. Hola, perdón, perdón por interrumpirlos. Perdón por interrumpirlos. No, no van a salir en el video, no se preocupen. Bueno, esta es la parte de, de atrás, les comentaba de la iglesia. La verdad está muy padre esta cuestión. Muy, muy bonito. La verdad, muy bonito. Me, me, me llama mucho la atención. Este, no sé qué, qué, qué onda con estas cosas, Tarek. Qué, qué sé, como, como que había algo ahí o, o qué onda. No sé si sean, si fueron columnas. No. Dos, cuatro, seis. No sé si fueron columnas o, ah, no, son reflectoris. Sí. Sí. Oye, entonces, entonces. Sí, yo también. Y no vamos a decir por el otro lado, qué tontos, ¿verdad? Qué, qué idiotas. No. Pero están adornados. Así están adornados como que al estilo, al estilo. Exactamente por eso. Es que cuando uno está de, de la parte de acá, pues obviamente no ves qué es, vean, ni te imaginas. No sé, pensé que eran columnas que alguien estaba, pero qué idiotas. Si nos damos la vuelta, están los reflectores. Entonces, yo creo que se va a ver preciosísima en la noche, ¿no? Esta, 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 esta cuestión bien iluminada. En la noche se va a ver preciosísima esta parte. Vamos a verla de este lado de acá para rodearla totalmente. Este, pues, está echando, está echando un palenque aquí a unos chavos, pero voy a terminar. Los interrumpimos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi gente, nos hemos encontrado con una persona, un restaurador de aquí de Landa. Es usted de aquí, originario de Landa, de Matamoros. Nuestro amigo, pues, nos comenta que él restauró lo que es, él, donde está el campanario, así es, hace 20 años más o menos, ¿verdad? A ver, coméntenos, cuéntenos. El cupulín es aquel y aquel se llama el chapitel. El chapitel. El cupulín es aquel. Ajá, el chapitel le hice la corona hacia alrededor, el dibujo, la moldura, todo eso, en realidad lo que es el ventanal, restauración, todo eso. La única falla es que nos robaron la cruz cuando la bajamos, nos la robaron. Ahí voy a una cruz de 2 metros de altura y estamos por restaurarla en nueva etapa. Ah, ok, ok. Yo estuve hasta el cupulín, hasta mero arriba, hasta la cruz, la pinté hace 20 años. De allá tiene lo que es 4 centímetros, donde termina el diámetro de la puya. Ajá. Es pura tierrita, con piedrita, con piedrita, y de ahí está agarrada nada más, sujetada a la cruz, pero hacia base de un ancla, alrededor, en redondo, para que no la dié. Y sigue 5 metros de altura. 5 metros. La cruz tiene 5 metros de altura. 5 metros de altura. Ajá. El chapitel, de allí hacia donde está el copetín, son otros 5, son 10 metros de donde está la base. De la base, hacia arriba. Hasta la punta de la cruz, son 10 metros. Ah, ok. Entonces usted hace 20 años restauró. Hace 20 años restauré yo aquí. Es decir, lo que es bruñido de la cúpula, y lo que es bruñido del cupulín, y lo que es restauración por fuera, las piñas, todo eso. Usted se encargó de la restauración. Ajá. Y traía también lo que es enlajado, lo que es piedras salidas y todo eso. Ah, ok. Es exploración. Sí, sí, sí. Ajá. De ahí en adelante, entró otra etapa, otros nuevos restauradores, pero yo, de eso se me acabó mi periodo. Ah, ok. Pero yo, mi presentación, yo trabajé con el INA Querétaro. Ah, muy bien. Fui trabajador de ellos, y en eso estaba José Trueba, el arquitecto, y José Luis, el encargado de todo. Muy bien. El que nos dirigía, de Guanajuato. Ah, ok, ok. Y usted, ¿cómo se llama? Margarito González. Margarito González, gracias. Usted es originario de aquí. Soy originario de aquí, y para servirles en la otra restauración, ya sé cómo se trabaja este tipo de bruñido, tipo de acabados y todo eso. Ah, muy bien. Perfecto. Y estoy a sus órdenes, y en lo que se les puede ofrecer, cuenten conmigo. Oh, muchas gracias. Mi número es 441-103-3232-32. Ok, pues ahí está el número para... Vivo aquí, frente a la parroquia. Ah, muy bien, aquí, aquí, un momentito. Muy bien, perfecto. En lo que se les ofrezca, estoy a sus órdenes, y podemos charlar en lo que se puede hacer. Muy bien, perfecto. Pues bueno, mi gente, ahí lo estuvieron. Me dio mucho gusto en conocerlos, y ustedes también amigos. Igual, mucho gusto también en conocerlos, y gracias, gracias por la información. Ajá. Espero verlo en la próxima. Gracias. A ver. Bueno, mi gente, por ahí dejó el número nuestro amigo Margarito, para que lo contacten, para cualquier remodelación extra, ¿no? A lo mejor en alguna casa, no sé. Pero él fue el que se encargó de remodelar la parte de arriba, yo creo que son las más dañadas, porque pues obviamente están en contacto, pues, año con año con el sol, la lluvia, humedad y toda esa cuestión, pues, entonces por eso se restauró, quiero pensar. Bueno, mi gente, hasta aquí nuestro video, espero que les haya gustado, y recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, compartir, dejar su comentario, y nos vemos en la próxima misión. Hasta luego. Chau. 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 Chau.